Hola, buenas tardes, mi nombre es Sara María y estábamos reportando de la exhibición de la rodadora, de los vientos y ya, y el aire es, el viento es rápido y el aire se sale por ahí y luego sale lentamente y así es el aire y el viento, es todo por mi parte de la revisión de la rodadora y mi nombre es Sara María y muchas gracias, que le vaya muy bien.